Hola amigos de TVN, queremos invitarlos a visitar la oficina de Santiago Humberton. Para nuestra empresa es importante el patrimonio cultural, entendiendo que más allá de ser uno de los ejes de trabajo nuestro, la historia de Salitres es parte de la historia de SQM. Nosotros somos herederos, nos sentimos herederos de esa tradición histórica. Todo chileno tiene una parte de su vida, si busca en su legado o en sus antecesores, va a ir una relación, sí o no, con el Salitres. Siempre las raíces están por estos sectores. ¿Por qué motivo? Bien simple. Cuando fue la época de esplendor de este producto, la mayor producción, la mayor fuente de trabajo que tenía el país estaba en esta región. Obviamente uno se asombra de las condiciones de vida que tuvieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos y el esfuerzo que hicieron para poder levantar estos poblados, echar a andar las fábricas, las construcciones, todo eso es en realidad una labor titánica que sin duda uno desde la comodidad del presente no se lo imagina. Y cuando uno viene para acá, en realidad dice, oye, estas eran las condiciones, es ese sol el que pegaba y la gente se trasladaba a pie, en carreta. Si nosotros no tenemos la capacidad de conservar nuestras raíces, eso sí que sería, digamos, algo bastante dañino para las futuras generaciones. Siempre cuando uno nace en un lugar, se identifica con ese lugar. Y muchos trabajadores que aquí nacieron quieren conservar ese valor. Más aún, más aún, que este trabajo, este esfuerzo que hicieron nuestros trabajadores permitió a nuestro país, durante casi un siglo, un desarrollo económico. Con eso Chile logró ser el país que es el día de hoy. Nuestra empresa lleva a cabo un trabajo con los clubes de adultos mayores de la provincia del Tamarugán. Ahí, dentro de ese marco, traemos nosotros a los adultos mayores a conocer lo que es Humberton, destacando que muchos de ellos, efectivamente, son herederos, vivieron, algunos de ellos nacieron en esta localidad. Entonces, es un poquito rememorar eso. No debería olvidarse nunca, porque esto fue algo que nos dio la vida a mucha gente, muchas personas que han pasado acá, vivieron, se recrearon con esto. Y hay muchas personas profesionales que han, gracias a la oficina Salitura de Humberto, que estudiaron, siguieron su avance y son instrumentos personas profesionales. Más de mi orgullo ya no están, pero sí, esto fue un puente y ojalá que nunca muera una oficina. Debo confesar que me sorprende la cantidad de gente que llegó. Los vi conversar ahí y yo, mira, yo estudié en esta escuela, yo vivía ahí atrás. Entonces, ahí hay una memoria viva todavía, con lo cual, digamos, no solamente es conocerse, sino también reconocerse la historia de este país.